A ver, pues ahí quedamos, un aplauso, un aplauso para las panejitas que ya están viendo de más por acá bailando, hombre. A ver, pues ahí estamos, con muchísimo gusto, complaciéndole con todos y cada uno de los temas por ahí que nos están solicitando. Así que pues ahí vamos a avanzarle. Muchísimas gracias también por la atención que están teniendo con nosotros por ahí por el cafecito, los refresquitos que nos pasaron por acá, las cervecitas. Muchísimas gracias. A ver, pues, continuamos, continuamos avanzando. A ver, pues, compañero, vamos a ir con tu temita, algo por ahí para seguir avanzando, esta bonita noche de fiesta. A ver, vamos a ir con tu temita, compañero. Dale, dale, mijo, dale. A ver, vamos a ir con tu temita. 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 A ver, vamos a ir. A ver, vamos a ir con tu temita. A ver, vamos a ir con tu temita. A ver, vamos a ir con tu temita. Me acariciabas y me despertabas con tus amores En casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como así he estado Si vieras que venía rezando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto ser el destino En casualidad, en casualidad Hace mucho tiempo que no te miro como así he estado Si vieras que venía rezando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto ser el destino En casualidad, en casualidad ¡No a tanto gusto ser el destino! ¡No a tanto gusto ser el destino! ¡No a tanto gusto ser el destino! ¡No proteína! ¡No je me odia exista el destino! ¡No monta mucho ser el destino! Ejeание de dulce ¡No te miro como así he estado por qué! PORika me arraste y si pues! ¡Gracias!